... Pues estamos aquí en la obra que hemos realizado con las ayudas provinciales que ha dado la Diputación. Entonces esta calle hemos realizado obras de saneamiento, de agua y pavimentación. Hemos cambiado la General porque es la primera calle que se hizo y se metió el agua hace un montón de años, no sé cuántos. Pero fue la primera calle que se hizo y había que cambiarla porque entró la General, hemos cambiado las acometidas particulares. La inversión, como hemos comentado antes de estas ayudas a las obras municipales por parte de Diputación, ha sido de unos 50.000 euros porque hemos ido avanzando según hemos abierto la calle para cambiar lo que es el agua y hemos visto que el saneamiento estaba mal y hemos procedido también a cambiarlo. Con lo cual la obra ha supuesto un importe de unos 50.000 euros, de los cuales la ayuda que hemos recibido de Diputación ha sido unos 29.000 euros aproximadamente. El resto ha sido con aportación municipal. También hemos realizado el arreglo de un camino que va paralelo a la ermita a la carretera general, que va de la ermita de San Roque al río. Y otras actuaciones que también hemos hecho importantes para este municipio ha sido hacer una cuarta fase del centro cultural. Otra obra que también hemos iniciado en esta legislatura, también con ayudas de Diputación, ha sido la impermeabilización del depósito y diversas obras como el cambio de cuadro de luz, la entubación y la bomba. Y esto ha sido con obras urgentes. El importe de las dos actuaciones ha sido unos 40.000 euros y la Diputación, con dos obras urgentes, nos ha dado como el 50%, unos 24.000 euros. Otro de los proyectos que se ha llevado a cabo durante la sexta legislatura por esta corporación, estamos en la calle Segovia, en el centro cultural. Es un centro cultural que irá destinado a todos los locales que hay dentro, a las distintas asociaciones y colectivos del municipio. Esta cuarta fase, porque hay que hacerlos por fases, el importe total ha sido unos 56.000 euros aproximadamente, de los cuales el 50% ha sido aportado por Diputación. El otro 50% ha sido con fondos municipales. Con esto intentamos que todos los colectivos de dicho municipio tengan un lugar donde realizar las actividades. Ahora mismo nos encontramos en el local que irá destinado a todos los jubilados de Mozoncillo. Esta es otra de las actuaciones que hemos hecho con las ayudas de Diputación, que es pintar la fachada del colegio. Y hemos pintado también el interior con otra ayuda de Diputación. Podemos ver el pabellón, que es donde se hacen las diversas actividades de deportes, deportivas y culturales, que también vienen por parte de Diputación. Culturales tenemos varios cursos, entre manualidades, cursos de memoria, que se llamaban anteriormente. Y tenemos de deporte social, tenemos tres módulos de deporte social y escuelas deportivas tenemos dos. Y luego también por el Instituto de la Cultura Tradicional tenemos ahora, todos los años en Navidades, hay una actividad que viene a través de este instituto para realizar unas manualidades con los niños, como hacer una zambomba o cualquier instrumento tradicional. Bueno, pues nos encontramos en el parque donde instalamos los biosaludables, que fueron dados en propiedad por parte de los servicios sociales de Diputación. en el año 2012 los pusimos aquí porque anteriormente existían otro tipo de biosaludables, se cambiaron y este es el paseo que hacen normalmente todas las personas mayores y todo el mundo. Y otro parque que tenemos ha sido el parque para los niños que hicimos en la Plaza Castilla, porque era muy triste que los niños aquí en el municipio no tuvieran ningún parque con unos columpios. Como balance final podemos decir que con mucho esfuerzo por parte del Ayuntamiento y por parte de todas las entidades que nos han ayudado, quiero decir que de la mayoría de las obras ejecutadas, más del 50% ha sido con aportaciones de la Diputación. Y gracias a esta institución y al esfuerzo del Ayuntamiento y de la Corporación, pues hemos podido realizar estas obras que nos hubieran gustado, que hubieran sido mucho más grandes y mucha más cantidad, pero tenemos pensado seguir ejecutando en años posteriores.